Familia Cerdito Papá Cerdito es abogado Mamá Cerdita trabaja en casa todo el día Tienen dos hijos, uno de un año y el otro de cinco años Papá Cerdito es un buen abogado, un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, un buen hermano Hasta que un día, familia Cerdito celebró un cumpleaños Todo fue festejo, alegría, muchos tragos Primo Cerdito insistió que papá Cerdito se tomara un trago Cuando estoy de conductor no me embriago Pero nada tiene que ver unos tragos, vamos primo, no pasa nada Unos tragos, unos pocos tragos, nada más Papá Cerdito cedió a sus primos y se embriagó un buen rato Y así manejó su carro Papá, ten mucho cuidado, vas a más de cien y estamos todos asustados Y esa noche de vuelta a casa no tuvo en cuenta la velocidad Y en una curva perdió el control Y todos rodaron ladera abajo Papá Cerdito cierra de un brazo Mamá Cerdita y sus dos hijos están muy raspados Y gracias a Dios todo está bien Pero se han quedado sin carro Papá Cerdito no volverá a conducir ningún carro Recibió una gran multa Y su licencia de conducir se la han quitado Meta, Departamento Salvavidas Una campaña del Instituto de Tránsito del Meta Y la Gobernación del Meta Tierra de Oportunidades Y la Gobernación del Meta